Contexto, tenemos los equipos del bingo de desafío que está en un evento el 1 de octubre con $25,000 que ganar. En equipo de 2 estaré con SweetieBD y en equipo de 4 estaré con OriGamers, William y NoLay. Para entrenar a este evento he decidido jugar unos bingos con William que es un poco precisamente en Minecraft. ¡Hola chicos! Como cada vez hay un nuevo sorteo para ganar 10 cuentas de Minecraft gratis en Kinguin. Solo quedan 2 días para participar, pero además del sorteo, hoy tienes la posibilidad de ganar una carta de 25 euros de Kinguin para comprar el juego que quieras. Vamos a jugar en el juego. Dentro del video voy a poner un código en la pantalla. Este código si lo pones en este enlace de aquí y eres el primero en llegar, vas a ganar esta carta de 25 euros de manera gratis y comprar el juego que quieres. ¡Ya está! ¡Mucha suerte! Y te he consejado mucho de mirar el video hasta el final. Pongo el link para poner el código y el link del sorteo, los dos, en la descripción y en el comentario fijado. ¡Mucha suerte! Hemos jugado contra Farfa y Chris Green y su compañero. Mira, va a abrir dos objetivos en desafío. Lo primero es conseguir una línea lo más rápida posible, porque esto nos da 5 puntos extras, somos los primeros del mundo. Claro, la más rápida que se pueda. Eso. Y luego vamos a tener que completar todo. Es que básicamente en la parte de verdad, lo que vamos a hacer es primero ver cuál es la más fácil. Así que por ejemplo, aquí está un poco de pastel y todo chungo. Pero todo es difícil. El pastel ni de chiste, ¿no? No, quizás la de la derecha, porque eso es un diamante, un fint. Mira, ahora mismo, ya que son todos difíciles, vamos a hacer un poco todo y a ver si hay uno que se desbloquea un poco más fácilmente. Hazte herramientas primero de piedra. Perfecto. Lo más fácilmente posible. Y por ejemplo, tú, yo creo que primero te voy a mandar a obtener cosas de la superficie, por ejemplo, o explorar biomas. Por ejemplo, hay una flor y la flor al sur este. Ese se puede obtener bastante fácilmente. Por ejemplo, probablemente yo voy a empezar a minar a ver si hay uno para un diamante rápidamente. O Europa, Israel, oro, etc. Y tú puedes explorar a ver si hay uno de la flor, la manzana, cosas así. Y así hacemos tareas diferentes para optimizar el tiempo. Oh, mira, hay un cartel, no sé de qué tipo es. O sea, puede ser muy fácilmente, creo. Vale, ya está la flor. Ah, mira, sí, sí, mira. Mira, yo tengo que grabar, voy a hacer el fint ya. Se actualizó para todos. Es de muy nice, ¿eh? Vale, ya está, tengo el fint. Mira, manzana, listo. Vale, grande. Sí, creo que lo más difícil es la esmeralda y el diamante, ¿no? Encontré un templo, encontré una aldea. Vale. Oh, nice. ¿Qué puedo hacer con esto? No tanto, la verdad. Ah, el cubo de agua lo puede ser fácil. De pronto a los aldeanos para las esmeraldas. Maybe. Ah, sí, 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 una esmeralda. Hostia, sí, sí. Entonces vamos a hacer la de abajo, ¿eh? La línea de abajo me parece más fácil ahora. Sí, a mí también. Hostia, que puedo encontrar quizás. Bueno, igual por su caso estoy llenando algunas. Mira, tengo un asadol. Ojo. Súper clave el asadol. Vale, correcto todo. Vale, vale, bien, bien, bien. Yo creo que podemos, ¿eh? Con la esmeralda que es muy clave. Ok, nos vamos por la de abajo, ¿eh? Sí. Mira, tú busca el tinte. Hay un tinte que es de gris. Ok. Sería... ¿Ese no es el cian? Creo que abajo izquierda. Todo abajo izquierda. Ajá. Ay, ese tinte. Ok. Sería con un negro y un blanco, creo que es así. El blanco es como matan a unos esqueletos. Si no, posta, yo tengo huesos, ¿eh? Quizás lo hago yo. Si no, vete a aminar. Vete a aminar directamente para el redstone y diamante. Ah, listo, perfecto. Sí, yo creo que es mejor. Vamos a buscar diamante, ¿verdad? Sí, sí, sí. Mira, la otra den los pinches. Ah, para este, quizás. No, me va a facilitar la vida. Ah, este. Vale, vale, vale. Tengo una desmarga, tengo una desmarga. Nice, perfecto. Vale, ahora buscamos un poco de todo. Sí, vete a aminar, yo busco el squid. Ok. Hacemos el tinte gris. Voy a buscar diamante y redstone, ¿vale? Sí, 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 exactamente. Yo lo demás solo tengo. Tengo que poner el cedón, el difícil. Ah, creo que sí. Vale. Vale. Vale, tiene gris, ¿ya está? Falta diamante y redstone, ya está. Sí, cabrón. Ah, si no nos falta... Ah, es cierto, ¿eh? Hay una que es bastante fácil. La que... Mira, la columna con el cubo de agua y el firework. Ah, pero hay que matar un creeper para esto. Y yo tengo... Ah, sí tengo gunpowder. Vale, busca... Es que creo que puedo hacer todo. No, tú sigue minando, yo creo. Ok, perfecto. O si no, si tienes hierro, puede... No tienes hierro, ¿no? Hierro, sí. Vale, quizás... Puedes hacer un cubo de agua... Y tomar un salmón. Claro. ¿Quieres que haga el cubo? Sí. Voy a buscar caña. ¿Y llenarlo de qué? ¿Qué es eso? Es un salmón, se encuentra en ríos. Ah... No tengo papel para el firework. Sí, ¿quieres que haga eso? Y para minar. Sí, sí, sí. Perfecto. Yo busco uno de caña, así... Oh, sí, ya. Yo tengo... Hostia, vamos a... Si lo haces, ganamos. Bueno, tenemos el primer menú. Pues creo que tengo un lago por acá cerca, ¿eh? Salen en lagos, ¿no? En ríos. Ah, ok. Entiendo, no sé, es lo mismo. Vale, firework tengo. Bueno, lo difícil va a ser encontrar eso. Y yo también puedo buscar, no te lo puedes. Ah, eso es río. Puedes poner aquí. Vamos, ponedas, ponedas, ponedas. Es una... Oh, creo que lo tengo. A ver. Bueno, no sé. Río, ¿qué es esto? Sí, lo tengo. Vamos. ¡Ojo, primer bingo, vamos! Vamos. Yes. Uh. Vale, ahora hay que hacer todo de más. Y Farfar va a tener sus gustos después. Vamos. Vale, ahora voy a hacer más cosas. Ok. Yo creo que vete a minar directamente. Exactamente. Que hay un montón de cosas que puedes hacer. Por ejemplo, la razón del diamante, hazlo, pobo. Vete a hacerlo. Si no, ¿sabes hacer un colrón? No, amigo. Es como un... Un minecart. Pero más grande. Pero más grande. Son siete de hierro. ¿Cuántos? Siete. Ah, los tengo. Vale, vale. Vale. Minar, necesitamos... Oh, sí. Tengo que ir a... Oro, si necesitamos. Vale, bien. Resto, hierro, diamante y un poco de oro. Vale, el resto son... Vale, yo voy a hacer la brújula. Pero antes de rail. Intenta, eso. Buscar diamantes. Y el repeater que tengo. Ahora el núcleo que vamos a faltar es el diamante. Ah, no. Ah, tengo diamantes también. Tengo todo. Ah, ¿tienes diamantes? Sí. Yo creo que lo mejor ahora mismo para ti... Sería... Ajá, dime. Buscar un bioma. Porque no tenemos la taiga. Buscar un bioma. Sí, actualiza. Actualiza y mira lo que no tenemos. Ah, se terminó. Ah, era 25 minutos. Ah, o no. No, no, se puede seguir. Hemos dicho... Vale. Creo que podemos seguir, ajá. Vale, vale. No sabía que no se podía, pero creo que se puede. Vale, pues tengo repeater. Que nos faltaría. Esas... Esas plantas son las que nos faltan. Es lo del bioma. Vale. No, ¿no encuentraste red, Sam? Sí, está, ya está. He hecho todos los milos de la cueva, están hechos. Vale, nos falta el pastel. El melón brillante. Ajá. Nos falta también la tarta de calabaza, el cookie y... Y la plantita de la taiga. Eso. Yo creo que vamos a los dos a explorar para la plantita. La taiga. Vale, venga. Una taiga. Eso. ¿Cómo dicen el cookie tan rápidamente? ¡Oh! Taiga, 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 taiga! Nice, nice, nice. A ver, a ver, pero queda un minuto. A ver si encuentro... Sí, lo tengo. ¡Vamos! ¡Qué suerte, amigos! Let's go. El 21, eh. O sea, el tarta de calabaza, tarta, cookie y el demás, el melón sintiente. Uf. Se ha sido mucha suerte. Muy bien. Bueno, la calabaza es bastante... No es muy difícil la balanza. Necesitamos una calabaza. Oye, nos fue muy bien, ¿no? O tuvimos suerte o lo hicimos muy bien. Los dos. Es que me suelte, pero aprovechanla. Cháone, ¿sabías que te podía haber ganado si el chat me decía antes lo del firework? Podía haber... O sea, literalmente estaba haciendo otra línea y sin querer podía haber hecho bingo con un firework. Y era como, Dios, ¿por qué? Hola. Está diciendo que usas el chat para ganar. No. Está diciendo que es culpa de tu chat, aunque fue culpa tuya. No, porque no gané. Sí, sí, es culpa del chat porque no me avisó con donación de 500 bits. Ah, vale, vale, vale. No se suscribió con mensaje. Hola, si te ha gustado el video y quieres ver más bingos en este canal, no olvides darle like y poner un comentario. Estaré en directo el 1 de octubre a las 4 p.m. de México para el evento de desafío bingo. Chicos, tienen que ir en Twitch para verme. Este evento se gana. Gracias por ver el video y nos vemos en otro. Chao, chao. 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 ¡Gracias!